hola mis dolls como están venidas al canal hoy les hago un vídeo sobre unas compras que he realizado en estos días así que espero que les guste y vamos a comenzar con este vídeo bueno aprovechando que ahorita mis hijas están un poco más tranquilitas y bueno hoy día así que aprovecho pues en grabarles así que espero que les guste chicas así que comenzar vamos a comenzar y bueno este fui a una tienda que está aquí cerquita mi casa compré tres pantalones este el otro es como color jeans creo que tal vez se les tal vez le voy a poner una foto no sé por qué no lo tengo ahorita acá lo puse a lavar son son como unas leggings la verdad y pero lo bueno de éstas es que no trans lucen hay unas leggings que la verdad dan como que un poco de pena usarlas porque a veces este algunas personas utilizan las leyes como si fueran pantalones pero en este caso pues éstas son pantalones porque son mucho más gruesos no transluce y lleva lo que son los bolsillos o sea esto sí como que si tiene bolsillo y la parte de adelante pues sí como que aparenta que fuera los bolsillos de cierre y todo eso pero no tiene nada de eso que este pantalón y este otro que es con diseños de leopardo pues yo me compré tres y cuánto me costó y cuánto me valió solamente un dólar este este de acá me salió hasta menos de un dólar chicas con decirles porque aquí sale 100 yenes pero más el impuesto pues de 10 120 porque el impuesto aquí en japón cada vez cada año sube más y más y más y más y más yo no sé hasta dónde nos van a querer dejar misios como dicen porque la verdad si está el impuesto está muy alto y bueno éste agarré estos tres pantalones pues el otro pantalón como les digo éste está lavando al lavado bueno le he puesto a lavar pero es un color yin 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 la verdad que es muy bonito me gusta porque éste te como que te sujeta un poquito las lonjas que a veces nos quedan por ahí medias regadas éste las aguanta un poquito eso sí me gusta lo que más me gustó fue que la parte de adentro es como gamusita o sea para esta temporada del frío están buenas y creo que puedes utilizarlas con lo que tú gustes la verdad así que ésta me gustó creo que está esto lo podría utilizar con esta blusa que está aquí bueno estos son los los que compré que me costaron pues tres dólares bueno total sería como tres dólares que gasté aquí y la verdad pues están muy económicos a mí sí me gusta aprovechar las ofertas porque yo no soy una persona como que le gusta la ropa de marca o las carteras de marca o los zapatos de marca y esas cosas que son sus marcas marcas mucho más caras no suelo comprar así y bueno hoy día también les compré unos vestidos a mis hijas este algunas cositas también les agarre bueno otra cosita que compré que les voy a enseñar este vestido que vino así miren es un vestido sencillo no es tan no es tan alto pero ni tan bajo y este es manga cero y viene con un saquito que es así de telita de mangas tres cuartos esta de acá me gustó mucho miren y es en un azul marino lo que sí me gusta es que no es tan gruesa o sea como que no es para esos fríos así súper extremos pero es para esta temporada pues que de otoño por ejemplo aquí en japón supuestamente debería estar haciendo frío pero hay días en que hace más calor hay días que que hace más frío y días que el sol engaña un poquito pero a la final es uno sale en este enfermándose a veces cuando el clima está de esa manera pero es esta de acá me gustó este me costó si no me acuerdo me gustó como cinco dólares los dos juntos claro y esta de acá es en talla m yo ahora me compro bueno ahorita si ya estoy utilizando como que de ropa un poquito más baja o sea antes utilizaba l o doble l me compraba ahora ahora estoy utilizando las m así que gracias andrés por hacerme el milagro debaste hacerme bajar de peso porque es el único que me echa bajar de peso de esta manera así que bueno chicas este otra cosita que agarré miren está aquí me encantó es un saquito que es como de peluche como de peluchito así bien bonito es como un color rosadito bebé es un rosa bebé es largo y lleva este dos bolsillos a los lados estos de acá se ven tan hermosos miren se ve súper femenino me gusta mucho este de aquí se ve súper bonito y lo que me encanta de todo es que abriga bastante lo único malo de esta de aquí es que a la hora de cargar a mi bebé pues mi bebé termina con pelucitas en las manos ustedes saben que los bebés tienen de agarrar y presionar duro y jalan y a veces están con un montón de pelucitas entre los deditos o a veces por el cuellito por las este esta de acá me encantó esta me costó como nueve dólares creo si no me equivoco como nueve dólares y me gustó mucho la verdad se ve súper bonita y por la verdad que no o sea si está barata la verdad porque hay veces que hay ropas que si están un poquito más caritas pero en esta piensa casi me gustó esta prenda la verdad así esta ya la tengo acá la prenda que me compré y me gustó mucho disculpen a sasha que quiere salir como sea es esta blusita que ven ustedes aquí que la verdad la veo muy femenina como que la veo bien este como que esos esas épocas de que utilizaban las sombreras bien así me gusta porque se ve bonito como que te arma muy bien este el porte y tiene un cuellito y estas manguitas la verdad me gustó mucho es talla l o sea es talla l pero talla pequeña no es como que esas talla l súper grandes me gusta porque lleva solamente unas letras muy delicadas aquí delante y la verdad está muy bonita la verdad me gustó a mi esposo también le gustó y me costó como cinco dólares la verdad que no me costó nada caro y me gusta porque miren lleva así ven ahorita estoy con un pantalón pijama chicas así que discúlpenme de que solamente esté glamurosa por arriba y por abajo estoy sin este todo así como que en casa y este es así miren ven está muy bonito este sí me gustó bastante la verdad que no 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 costó nada caro y pues la verdad sí me gustó mucho esta blusita como que no sé esta de aquí fue como que una de mis favoritas y tengo otras prendas que también les voy a enseñar sino que tengo la bolsa más allá y no me puedo mover mucho pero este está muy bien otra cosita también que estoy estoy comprándome son unos brasieres pero ahora como que utilizo más brasier este sostenes como le llame utilizo brasieres este como que deportivos me gusta porque me sujeta un poco más los pechos porque ahorita como los pechos los tengo un poquito más hinchados por lo que lo del por lo que doy de lactar a mi bebé y a veces como que siento como que me pesan mucho y no me gusta utilizar esos tipos de brasier que llevan relleno que llevan un colchón ahí este y como que a veces te tocas por ejemplo haces un rosa sin tu pecho o te vas a agarrar los pechos para acomodarte el brasier y sientes que es colchón y no es tu pecho o sea sientes como que tu pecho fuera completamente falso cuando tiene esos rellenitos a mí en mi caso no me gusta utilizarlo con relleno y me gusta utilizarlo tal como es a tocar mi chichis natural así como está sin tocar pues bulto no y bueno una de ellas son los que yo utilizo estas pero por ejemplo esta de acá lleva lleva como que algo aquí ven como un rellenito que es para que bueno te forme el pecho yo no lo uso la verdad yo lo saco porque acá tienes el chance de que puedes meter en la mano y lo puedes sacar o sea puedes sacarlo pero lo que sí me gusta es que es así como bien elasticado y como que te levanta los pechitos eso me gusta y como que hace como que si te vas a mover o algo o saltas o brincas o lo que sea vas a sentir que tus chichis están ahí en su lugar y no en otro lugar porque a veces tenemos la chichis por el ombligo tal vez y no quiero pues chicos ustedes saben yo ya tengo ya mi cuarto hijo que he tenido y a veces las chichis ya no son las mismas cuando tú tenías pues unos 18 o 20 años así que hay que levantar la moral en la tienda Chimamura me encanta ir porque a veces hay ropa hay cosas para casa y la verdad me encanta ir a ese lugar agarré un saco que este saquito de acá me gustó mucho yo no dudé en comprarlo porque me costó este 9 dólares 900 yenes estaba como 20 dólares pero lo ha rebajado a 9 me gustó este por la por los diseños que lleva así miren bien bonitos y es así abierto este de acá no tiene no tiene ningún cierre y tampoco no tiene ningún bolsillo pero este me gustó mucho porque lo puedo acompañar con una blusa porque a mí me encanta utilizar a veces blusas pequeñas de pantalones altos y con estos sacos me gusta y entonces bueno la verdad que si me gustó esta porque se siente como que que si abriga pero no al extremo ni tampoco vas a sudar porque en mi caso a pesar que sea invierno y si yo me abrigo con algo así y estoy en un lugar cerrado sudo de igual aunque sea frío así que esta me gustó mucho miren qué bonita este esta si es manga larga no es manga tres cuartos como la otra que tiene la otra la azul pero esta si me gustó mucho chica no sé pero a mí sí me agradó bastante luego agarré este de aquí que también me gusta utilizar esos tipos de saquitos porque como que a veces hay momentos en que te sientes un poco incómoda porque a veces un pantalón te marcó mucho el rollito o algo así entonces como que si quieres utilizar algo que lo tape o lo disimule un poco entonces bueno siempre me gusta me gusta a veces comprar esas cosas no lo que sí me agrada es a veces agarrar esas ofertas donde vienen dos cosas por un precio me agrada porque miren viene un bolito así blanquito con un encaje alrededor del cuello y viene con un saquito voy a cortarlo acá espérenme este viene con un saco con un saquito pero bien delgadito mire es negrito muy básico y este de aquí lo compré en talla grande o sea no me he dado cuenta pero es súper grande la blusa porque es talla 3 l y este de acá me costó 700 yenes que bueno ni 7 dólares la verdad creo miren esta es como que bien sueltita o sea no te va a quedar como que bien apretada ni nada o sea está muy bonita así que aquí la tengo que se me ha caído pero este me gustó lo que vi hoy día ahí en el shimamura pues es un pantalón de sasha que le compré ya a mis hijas le compré un vestido porque mañana tienen una fiestita y bueno están locas por querer ir a una fiestita de una amiga entonces quise comprarle algo a ellas también y también me compré unas panties que son este calientes para esta temporada pues cuando hace frío aquí en japón utilizan bastante calzones calzoncillos sostenes medias panties leggings calientes que bueno para temporada de frío pues siempre hacen eso para que no te estés muriendo de frío no es acá yo la agarré pero no sé si entre aquí la verdad esto se estira se súper estira es talla l doble l yo la agarré en esa talla grande porque cuando utilizo algo así que es de esta manera de elástico si tengo que agarrar uno que sea talla grande que es l doble l y esta de acá es en color negro lo que me gusta es el acabado de la de las panties porque miren es como que bien gruesa y para esta temporada de frío está muy bueno yo pensaba como que no pensaba salir fin de semana y pensaba ponerme algo así o sea unas leggings y por ejemplo un vestido que pensaba ponerme y unos y unos botines es lo que tenía en mente pero vamos a ver si en esta parte de acá entra entra el botín porque esta parte sí como que más gruesita de la parte del pie no y bueno este también el hace dos semanas creo si no me equivoco me fui a la tía a nagoya y en el forever 21 estaba en oferta los aretes y están y están preciosos preciosos la verdad ustedes son amantes de los aretes y las argollas y grandes les va a encantar porque yo compré y no me costaron nada caro y estaban en oferta y había un montón de aretes grandotes como no sé si tú eres fanática de los aretes lo vas a son los aretes que les voy a enseñar este compré este dorado esta forma de estos aretes son muy hermosos siempre me preguntaron por estos aretes bueno en el forever 21 lo pueden encontrar y están económicos también agarré estas de acá que son doradas y que tienen este piedras este como unos brillantitos y están buenas y agarré de las doradas venían estas dos juntas plateada y dorada estas creo que costaban 10 dólares en los dos pares esta de acá es en color plateado y son súper grandes pero están bonitas la verdad si están bonitas me gustaron mucho esas de ahí y también a veces cuando voy a cualquier lugar siempre me gusta comprar algo que siempre que sea económico y comprarme así cositas no siempre me gusta comprarme cosas caras la verdad no soy tanto así este fui para el don quijote a querer comprar unos lentes de contacto pero no había la cantidad que yo quería porque a veces hay lentes de contacto que son de un día pero te bien te vienen 10 pares y hay otra caja que te viene 30 pares yo no quería 30 pares porque 30 son demasiado y no quería pues no quería solamente 10 pero como no había pues dije no ya para la próxima mejor ahorita no no lo compro pero este hay otras cositas que también quería hacer en la tienda don quijote había de oferta unos perfumes y agarré este perfume de acá que es en forma de flor y está muy bonito me gustó este creo que me me costó creo ni 10 dólares tampoco no soy fanática de los perfumes carísimos yo solamente me adapto con que algo que huele a rico sin que me haga vomitar porque a veces hay unos hay unos perfumes que como que te dan náuseas dolores de cabeza que te pone de pésimo humor y bueno en mi casa me pasa eso con algunos perfumes pero este de acá no es escandaloso y en la tienda del dólar a veces cuando yo voy a la tienda del dólar ay quiero comprar todo a veces y mi esposo me dice cada vez que vienes a la tienda del dólar siempre tienes que salir con una bolsa siempre a veces me dices voy voy a comprar un platito descartable que quiero hacer algo y después cuando ya salgo llegó a la caja llegó con bastantes cosas y la verdad que mujer no les pasa eso creo que a muchas creo que cuando vamos a una tienda siempre queremos comprar todo dice por si acaso ay no sé ya tienes o no lo necesitas pero a veces no sé qué nos pasa que somos muy débil y nos gusta comprar bueno siempre nos pasa eso no y en la tienda del dólar me gustó este peinecito es muy práctico porque lo puedo llevar en el bolso y es de un osito para peinar esas melenas la verdad que a mis hijas yo las las peino y no me gusta porque no les dura el la cuando las voy a peinar las mando al colegio peinadas me vienen despeinadas parece que le hubiese agarrado la una bomba atómica en la cabeza porque vienen todas despeinadas y la verdad que yo no sé cómo hacer con ellas no sé la verdad no sé cómo hago con ellas pero bueno para acabar casi este vídeo para no serla muy largo porque hay bastantes cosas que a veces compro y a veces no las muestro todas a veces o con las cosas que le compro a mis hijas no lo muestro porque no a veces no tengo la necesidad de mostrarles lo que es de mis hijas porque el canal bueno el canal es para mí o porque se me sirve pero me pregunta tú siempre te compras para ti pero no te compras nada para tu hija pero es que no tengo por qué mostrarlo en mi canal porque que este canal pues es mío no y bueno a veces a veces lo comparto en paul life no algunas cosas bueno este agarre esta de acá que es para poner el tissue de papel y esto es para colgarlo esto bueno lo compré para ponerlo en el cuarto porque a veces para no tener la cajita como que tirado por ahí bueno lo compré y esto es para ponerlo en la pared y este es de los zoom zoom creo si no me equivoco de los muñequitos así estos que se ven curiosos y a veces en la tienda del dólar me gusta comprar cualquier chuchería cada vez que voy me encantan las cosas que son lindas que son tiernas a pesar que yo tengo mis 31 años pero igual siempre uno quiere cosas que son así o sea cosas muy bonitas creo que para eso no hay edad no para esos gustos y bueno en esa tienda habían unos stickers son unos stickers en 3d que son de estos muñequitos miren bien lindos 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 hermosos me encantan estos de acá creo que en paul life lo van a poder ver que yo le en la parte en la parte de andré le puse unos unos bordecitos de estos muñequitos y agarré unos extras porque a veces este bueno y también agarré estos stickers de mickey mouse a veces ustedes saben que yo compro cositas y a veces lo pongo en mi cocina o algo así y siempre ustedes lo ven en paul life la verdad no siempre lo saco mostrando pero bueno esto me gustó mucho se lo compré a mi bebé para su mesecito le regalé esto para mi hijo bueno ustedes saben que a veces hay personas que celebran un primer mes o los dos meses tres meses cuatro meses pero en esta ocasión solamente celebré el primer mes de mi bebé esto estaba pensando hacerlo el mes 6 y el añito porque de ahí no pienso celebrar más chicas este este de acá es una camita alfombra portátil para bebé este de acá me gustó este 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 extraterrestre y viene así es ovaladito como si fuese una alfombrita pero lo que me agrada es que es acolchonadito bien gruesito que esto lo puedes llevar a cualquier lado por ejemplo quieres llevar de viaje a algún lado y quieres tal vez su bebé se durmió y no sabes dónde poner a tu bebé lo puedes poner en esta en esta bolsita lo que me gusta es que tiene un cierre en el caso de que tu bebé no quiere estar echado pues lo sacas esto lo puedes sacar pero solamente un pedazo nada más o sea no puedes quitarlo pero este acá lo puedes sacar y cuando ya se durmió lo tapas no lo tapas aquí es algo muy bonito ya que hay en power life lo van a poder apreciar mejor porque es muy bonito a mí sí me gustó este de acá andré baila aquí prácticamente porque es una miniatura andré horita pero este es la casi me gustó mucho está incluso sasha se metió acá yo le quería comprar a sasha pero no había algo para niña este este había solamente para niñito porque sabes que yo fui había de mici no sé si era de mí ni de mici pero cuando yo fui hoy día normalmente yo quería con las intenciones de comprarle pero ya no había había uno pero era de varón y ya no pude comprarle ya pero este me gustó mucho porque se ve súper bonito y súper kawaii por último por último casi por último porque no todas las cosas les estoy enseñando porque hay cosas que ya las he usado y las he guardado y no sé qué sacaron de sacarlas bueno este compré este spray l'oreal que es este es como que pintura instantánea es para el cabello es en color rosado en este de aquí si le voy a hacer un vídeo chicas porque quiero este pintar mi cabello un poquito rosado las puntas mi cabello no está tan largo ahorita pero está sano es lo bueno pero este quería probar este l'oreal que es color colorista así que ya los van a ver luego en el canal así que mis dos eso sería todo espero que les haya gustado este vídeo y no las haya aburrido porque a veces a veces los vídeos largos algunas personas no les gusta y como que se molesta mucho cuando hablo demasiado y eso así que mis dos nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado este vídeo no te olvides regalar un dedito arriba y suscribir también al canal que es muy importante y activar esa campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo de nuevo así que nos vemos de aquí hasta la próxima bye bye